¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? Y si nunca entiendo mi corazón, creo que por todo hay un arrastrón Y yo, imaginándote Aquí, besando mis labios Aquí, besando mis labios Aquí, besando mis labios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.